Soy un petrodoctado del Embajador Noruega en Colombia. Hoy abrimos la primera convocatoria para el Fondo Colombia Sostenible para proyectos productivos en zonas más afectadas del conflicto y zonas donde hay mucha deforestación y otros problemas del medio ambiente. Esta primera convocatoria de 2 millones de dólares es el primer paso para otros y más fondos de espero más allá que va a dar una posibilidad para la gente en estas zonas de continuar una vida digna y económicamente sostenible y que esta gente allá pueda vivir en paz.